Hablando del diputado Gabriel Boric, el candidato presidencial Gabriel Boric, escuchémoslo en vivo y en directo. Ricardo Fensh Davis y muchos más que hoy día, Dante Contreras, que están hoy día trabajando con nosotros para poder tener un programa sólido que incorpore las buenas ideas de las otras candidaturas. Y no me cabe ninguna duda de que vamos a llegar a acuerdo en todos los temas fundamentales con la realidad que tenemos en poder llevar adelante reformas en salud, en pensiones, en materia tributaria como Chile lo requiere. Muchas gracias. De que hoy día, José Antonio Gás, han llamado a los militantes de centro-izquierda que no están conformes con su candidatura. ¿Qué llamado le hace a esos militantes que no están conformes con usted? Bueno, yo primero agradezco mucho el respaldo que nos dio el Partido Radical. No solo el Partido Radical, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Ecologista Verde, la Asamblea 8M, diferentes organizaciones sociales, fundaciones, la Fundación Iguales. O sea, acá nuestra campaña se está ciudadanizando, está desbordando los márgenes de solamente el Congreso. Y eso yo creo que es tremendamente positivo. Y hago un llamado a todos los que creen en la unidad de los demócratas a unirse a esta candidatura. Bueno, nosotros tenemos la apertura para incorporar las buenas ideas, vamos a seguir avanzando juntos y sepan de que hemos escuchado. Así que, por lo tanto, no me cabe ninguna duda de que todos esos militantes de base que trabajan día a día por mejorar la democracia van a estar con nosotros. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Correría riesgo de la nueva constitución, estamos al aire. ¿Por la nueva...? ¿Cómo? Sí, correría riesgo de la nueva constitución, sí, que estaría gracias a Antonio. Hay dos cuestiones, o sea, hay una cuestión muy clara respecto a eso. Nosotros nos la juzgamos por la nueva constitución hace muchos años, yo en particular en el acuerdo del 15 de noviembre, y hay otra persona que es José Antonio Kast, que trató permanentemente de boicotear ese proceso y que se salió de la UDI porque la UDI era muy dialogante. Entonces, imagínense el riesgo que corre esta esperanza de la nueva constitución en un gobierno como el de José Antonio Kast. Nosotros vamos a estar comprometidos con el apoyo al proceso constituyente, con la colaboración con el proceso constituyente, para poder implementar los cambios en paz, tranquilidad y con todos los recuerdos que sean necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor alcalde, a... Muchas gracias. Colobazo no se hace. Ahí estaba el candidato presidencial en vivo y en directo, Gabriel Boric, conversando con los medios de comunicación, entre ellos, por supuesto, Hola Chile, habla respecto de la convención constitucional, a partir de que potencialmente si sale José Antonio Kast, si aquello corre riesgo, él vuelve a formular el planteamiento de que él fue parte del acuerdo de noviembre del 2018, cuando se encausa la crisis a esta salida institucional de la convención constitucional. En Renca, entonces, con el alcalde Claudio Castro, estaba el candidato presidencial Gabriel Boric.